qué onda chapos estamos en un vídeo más de este su humilde canal aquí ya tiene rato que no subía vídeo pero pues bueno estaba ocupado con unos asuntos ya saben que pasó la navidad y pues apurado con cosas de la cena y los regalos que vienes comprando hasta la última hora y todo eso y por eso hasta ahorita subí este vídeo ya saben que de todos modos hubo muchos pero no es tanto es más como un hobby para mí nada más de vez en cuando subir vídeos de algo para entretener a la gente no no es tanto que quiera ser famoso así pero más es un pasatiempo si se me oye la voz así como ronca o es que ando un enfermer tengo de gripa y tos y neta pero se me está quitando y como aquí donde vivo yo cae mucha nieve bueno estoy al norte del país acá en eeuu entonces este pues sí bueno esté aquí en el estado de indiana que es de los estados que están acá al norte de eeuu pues obviamente que están más al norte que hay nieve y ahorita pues cayó mucha nieve y está muy frío afuera y pues me tocó enfermarlo pero pero bueno eso no importa nada es para que sepan este y este bueno aún esta vez vamos a obtener esta unidad la a la este esta unidad de este evento individual que es la con la unidad bueno es de la otra parte de la unión ven que los telemites habían copiado una parte de la unión con de que la manejaba esta dragón o que era la la unidad la 3 creo y modificada y ahorita salió la unidad 2 en pero era unidad de box crack y era de los morden una unidad de unidad 2 de la unión modificada para que la condujera esa como se llamaba a una de pela azul no me acuerdo y pues sí sí era buena unidad pero pues se podían bloquear los ataques con unidades escudo pero bueno no ya saben que ahorita ya las dos box crack ya no los hago nada más los hacía porque quería tener las unidades como les había hecho en otro vídeo la las unidades como navi y jim verónica y la rumia y kawai en en oro pero ya ya tengo ya obtuve sus pocas piezas que me faltan y las tengo en oro y así las voy a dejar ya ya el box crack como les dije ya no ya me aburrías que ya es mucha fastidio también te la pone difícil sea como aquí el juego tenemos para hacerte gastar dinero también ya como que yo entiendo que así es el juego pero pues nada no así no pero bueno ya no no lo voy a hacer tanta plática vamos a obtener esta unidad que me faltan unas cuántas piezas digo bueno si las últimas 20 creo cuántas cuando no acá no se ve pero deja ver si aparece aquí me faltan las últimas 20 ya saben que bueno todas las unidades para tenerlas en platino no importa si es unidad pequeña unidad vos todas ocupan 330 piezas para tenerlas en platino nada más que depende de la unidad de unas que ocupan 10 para desbloquear la otra 30 para bronce una cupo 80 para la plata y cosas así pero por lo regular te piden 100 para tenerla en oro y 150 para platino pero si se pone a hacer la cuenta en total todas todas las unidades ocupan 330 piezas para platino no importa si es unidad rara o super rara o normal me faltan las últimas 20 para las 330 vamos a obtenerla ya no me faltan 6 y como 600 puntos vamos a ver el el sabueso tipo rc no me lo tengo en oro ahorita ya saben que tienes que jugar varias veces para que te toquen las piezas hasta un 43 pues bueno con lo por lo menos en oro ya lo tengo pero vamos a darle vamos a ocupar este deck no sé ahorita es que este stage que en el que está es un stage muy largo entonces tienes que usar unidades que avancen rápido voy a usar escotia para que me libero los prisioneros y luego pues voy a usar estas la anastasia que es de largo alcance pero también avanza rápido el taladro slug me sirve para que avienta sus taladros mientras que en lo que llegan unidades pues ya los taladros atacan y pues ya la la está como se llama la mijaru esa pues como van saben que tiene invencibilidad cuando va avanzando pues no le van a hacer tanto daño en las los ataques si está la la verónica nevidad para que los envenen cosas así sea como avanzan rápido esas unidades donde van a servir vamos a ver a tratar de a ver si lo a ver si lo puedo este destruir en bueno ya está utilizando otras unidades para destruirlo en rango ese pero bueno ahora voy a hacer la prueba con estos que acabo ya no más es para conseguir 600 puntos sé que no me importa si lo acabo en rango a pues no nada más ocupó 600 puntos y ahora vamos a escoger una unidad se escogiera la esta bueno vamos a ocupar el el root mars del ángel lo más para hacer la más de emoción y disculpe no bien como está hasta allá y luego pues sí para hacerte la más difícil pues te lo ponen una stage largo y luego como no avanza tan rápido la wey y la basa muy despacio voy a tratar de enviar este cabrón voy a sacar esta para que me liberen los prisioneros y este cabrón para que empiece a atacar ahí van los primeros taladritos vamos 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 yo sé que puede la caray me destruyeron la la acá ya me dejaron sin unidad ahí está la anastasia ahora sí la que más daño hace eso si la anastasia si aunque se ve que es si la sabes usar muchas se quejan nada es fácil de engañar pues si su especial es fácil de engañar si usas a la gatita momia y una unidad de escudo que detenga el ataque porque como el ataque es teledirigido entonces una taca la primera un láser que avienta anastasia ataca la primera unidad de enfrente y pues a ver si se puede desviar la puedes engañar fácil pero si la sabes si la sabes usar se puede chingar hasta a veces si tienes dos anastasias se chingan hasta un pinche un toshka 2 o hasta el pinche asinero 2 también las he usado y si me he chingado hasta los asineros así y pero bueno este vamos a ver las últimas piezas el nivel de evolución 5 que vamos a ver las estadísticas de esta unidad a ver las últimas piezas tías piezas tías de esta unidad vamos a desbloquearlo los primeros 80 para desbloquearlo porque tiene lo que voy a hacer es este subir la nivel 80 para que vayamos viendo qué tanto poder tiene para que ustedes vean si les conviene tenerla en plata nada más o oro o bronce digo oro platino entonces vamos a de una vez subirla a nivel 50 ok nivel 50 tiene 105 de hp 2000 de ataque corto 2000 de largo ah no perdón 2500 de ataque largo y 2500 de especial sí porque tiene la misma cantidad pero como los ataques son los mismos aunque digamos eso sin habilidades vamos a desbloquearle sus habilidades lo que no me acuerdo si me pedía no creo que no pedía este platino en la cuarta vamos a desbloquearle las otras hp le aumenta otros 20 21 mil bueno 128 mil ya tiene ahí está vemos que tanto más aumenta reforzar armas 20 cuánto le aumenta a unos 500 como 600 más o menos si le aumenta algo a ver cuarta habilidad la mente ataques especiales y en la fuerza de los ataques especiales 4300 ok las últimas dos camas de plata de oro que tengo que las demás son de platino y bueno esto también no los consigo porque tienes que jugar sacar más ítems y fabricarlos pero bueno eso ya no creo que los consiga así que pues no no importa si ayudan un poquito nada más le aumenta un poquito más de hp y fuerza pero pero pues no no importa mucho ya ver vamos a aumentarles a hasta el máximo de una vez ahí está todo a 50 ok ahora sí vamos a ver a ver si desbloquean esta unidad en oro digo en plata a nivel 50 les va a dar que 185 mil de hp ataque largo 5600 ataque especial 6800 eso es en en plata con todas sus habilidades desbloqueadas y todo a nivel 50 ok ya que está todo a nivel 50 y desbloqueado ahora vamos a ver qué tanto aumenta en oro en oro le baja 90 de ap aumenta 17 mil de hp 2300 203 203 mil 400 6000 de de ataque largo y 7300 de ataque especial eso es en en oro ahora en platino ok el hp le baja otros 90 son 720 otros 19 mil de 600 de hp son 223 mil resistencia si tiene algo más o menos si decente si va a aguantar un poco ataque largo 6500 ataque especial 7900 ya casi pienso que si le aumentes y poniéndole el el ítem de la doble h ya va a quitar unos 9 unos 8000 el especial pero bueno ahora usted lo agrego pero bueno chavos y estas son las estadísticas ya le mostré cuánto ataque y hp tienen en oro digo en plata oro y bronce ahí ustedes sabrán en qué les conviene obtener esta unidad si la quieren desbloquear nada más en plata ya o oro o platino ahí están viendo y bueno ya 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 está ya ahorita con las unidades que están agregando bueno está esta unidad especial me gustó más que nada por el especial más que nada por el ataque el misil vertical que avienta el que avienta acá de al lado ese 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 misil como que se parece como el misil que avienta el sentinela normal en su segunda forma que es como teledirigido cae sobre no me he fijado si cae sobre las unidades pero como que atraviesa o sea cae sobre las unidades no importa si es unidad de escudo o lo que sea y pues te sirve un poco porque si está una unidad de escudo como la gatita momia y está cubriendo o el soldadito escudo y está cubriendo una unidad atrás de él pues esas explosiones si le afectan un poco y tú si las alcanzas a hacer daño porque el misil del sentinela de hierro en la segunda forma avienta un misil grande gigante la avienta hacia el aire y poco a poco va cayendo sobre las unidades y hace una explosión grande y si se hace mucho daño no me he fijado si hace ese mismo efecto pero se ve que sí porque avienta dos misiles rectos de O4 y esos pues sí yo creo que esos sí los puedes detener con cualquier escudo pero los misiles verticales que se salen de al lado esos yo pienso que no esos caen ya sobre la unidad pero como que han de ser una explosión expansiva algo así yo pienso no me acuerdo pero sí sí se me hace buen ataque que tiene bueno no sé usted coméntenme que les pareció o les gustó esta unidad o no si jugaron el extra up como le está gustando el juego si ya piensa que es en que ya nomás la está regando ya o díganme de veras iba a subir otra vez un vídeo del evento es el nuevo que agregaron el ¿cómo se llama? United Attack no me acuerdo como ya sé que te pone tres tipos de jugabilidad uno jugar solo solo Attack PT Attack PT Attack que era como como si fuera este con un compañero atacar a un deck predeterminado del juego pero te cooperabas contra un jugador random del online o puedes jugar junto con un amigo y ya entre ustedes dos tenían que destruir el deck del juego y estaba el otro que era que United Attack no sé que era como también como el tipo del medio tenía que ser cooperar entre tú y otro un amigo o otro jugador random al azar de en internet contra dos decks al azar también contra la computadora entonces así se ponía difícil porque si te tocaba un deck fuerte a lo mejor la computadora ponía puras unidades fuertes entonces a veces si te chingaban porque a veces no te dejaban sacar bien ya saben como es a veces en la computadora de ojete que como que tiene AP ilimitado y a veces te saca un chingo de unidades a la vez se me hace un poco mal en ese aspecto que a veces la computadora usa esos pinches hacks que tú según estás bien tramposo y a veces la computadora he visto que a veces aprovecha eso y saca como 10 unidades enseguiditas y pues es que pedo pero bueno este nada más el que si no me gustó fue el último el United Attack cuando tienes que jugar contra dos decks de la computadora y tú y otro amigo porque a veces yo me tocó un par de veces que a veces jugaba ese el último y me tocaba con güeyes de nivel 10 o 20 o así niveles bajos pero lo que pasa es que esos güeyes con tal de que poder hacer más daño atacar usaban AP Max y empezaban a sacar sus pinches unidades y la computadora detecta todo eso y empezaba a aventar también sus unidades fuertes la computadora y pues que pedo tú te ven y cargabas y pues ya la computadora se dejaba venir como ya el otro güey nivel bajo aventaba sus unidades rápido y y porque tenía AP Max y tú dices que pedo y ya la pinche computadora se dejaba caer con un chingo de unidades fuertes y y pues tú que no podías alcanzar a sacar una unidad y cuando ves ya te encerraron y más por la culpa ese pendejo ya ya te ganaron y pues puro desperdicio a veces usabas un los ítems de de cofres o así y te los jodían nada más porque un pendejo no sabía jugar pero pues ya saben que aquí es pura estrategia y pues hay güeyes que nada más juegan a la brava y pues por eso no 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 ganan bien ese es las veces el que no me gustó es porque a veces si no te tocaban ahí también deberían haberle puesto de tal nivel para arriba y por ejemplo puro nivel 40 puro nivel así para que pues se balanceara porque si en ese creo era de todos pues si tuvieras un nivel sesenta y tantos y el otro te tocaba un nivel 20 nivel 15 y pues o sea la computadora te especificaba que ahí depende de los las parejas que se formaban iba también la computadora a escoger decks no tan fuertes o depende pero pues ya como les expliqué si el otro güey de nivel bajo la caga y saca sus unidades rápido la computadora las va a detectar y va a sacar también él y pues te chingan rápido pero bueno y díganme como se la pasaron en navidad que si los visitó el sancho digo el santa claus que les trajo pues yo nada nada más le puedo decir que yo nada más hace falta nada gracias a dios trabajo y pues tengo lo que necesito pero pues nada más ahora sí que como no se van que regalarme pues nada más me dieron dinero me dieron un nuevo teléfono que más ropa y nada más porque yo soy muy quisquilloso para eso entonces a veces me gusta mejor comprar las cosas a mi gusto y pues ellos lo saben ya mejor me dan el dinero y yo compro lo que me gusta pero bueno no sé ustedes comentenme que les regalaron que les tocó si los visitó el sancho digo otra vez el santa claus o no y pues ya sé que es muy tarde parece a lo mejor se acaba de pasar apenas verdad pero pues les deseo una feliz navidad y ojalá se la pasen felices este año nuevo con su familia les mando un saludo a los chavos de mi gremio a todos ellos les deseo que se la pasen bien estas fechas de navidad y año nuevo y espero este que les vaya bien y que este año les caigan cosas buenas van a decir ay que joto ya va a empezar de sentimental pero no nada más este pues desearles que tengan salud más que nada salud y que no les haga falta el dinero gracias a dios a nosotros nos falta el dinero si a veces es como todos a veces de repente necesitas gastar en algo y si a veces te falta un poquillo de dinero ay pues ahorita no me alcanza para esto pero lo normal pero así de estar sin dinero gracias a dios no nos ha faltado pero bueno chavos ahí comentenme como les fue esta navidad se la pasaron bien mal que van a hacer el año nuevo van a quemar el muñeco o que van a pedirle algo a los reyes vagos digo reyes ay me equivoco perdón a los reyes magos y y pues eso es todo chavos ahí comentenme si les gustó el video denle like suscríbanse si quieren seguir más viendo de mis videos que no subo mucho pero ahí subo algo aunque sea para que los que quieran verlos pero hasta aquí les vamos a dejar muchachos nos vemos hasta la próxima porque ya ando un poco malito y me toca tomarme unas pastillas para descansar ya ya es tarde son las son las 9 pero bueno y nos vemos en el próximo video chavos bye